Todo el mundo tiene rachas buenas y malas, pero algunas personas parecen atraer la mala suerte, mientras que otras tienen la suerte en el bolsillo. Julia decidió planchar un poco, pero ahí está el problema. La plancha está encima del armario y está a punto de caerle encima. Bueno, solo un milagro me ayudará a conseguir la plancha sin que me golpee la cabeza. ¡Oh, qué suerte! ¡Pata de conejo, muéstrame tu poder! Bueno, no está funcionando. Necesito algo más grande. ¿Qué pasa con todas mis cosas de la buena suerte? ¡Finalmente lo tengo! Creo que es mi día. Pero no lo es. ¡Estoy viva! ¡Electrocusión! ¿En serio? Entonces la plancha ya está caliente. ¡Ay! Solo un poquito más y podría haberme quemado los pies. El planchado de la suertuda Abby es menos mágico y bailable que el de la desafortunada Julia, pero ella se siente más cómoda de esa manera. La mejor manera de atraer un chico guapo al club es bailar. Así que Julia decidió probar suerte. ¡Cuidado, guapo! ¡No puedes resistirte a mis encantos! ¡Mamma mía! ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué te parecen estos movimientos? Ese baile es un fiasco. ¡Qué pesadilla! ¿Qué está haciendo? ¡Hola, policía del baile! ¡Venga rápido! ¡Tenemos un caso grave aquí! ¡Qué mujer tan rara! ¡Todas quédense donde están! División especial de Me gusta moverlo. Este caso está ahora bajo mi jurisdicción. ¡Oh, pero yo no hice nada criminal! Creo. El baile de Julia no tuvo el éxito que esperaba. Vaya, siento que estoy viendo bailando con las estrellas. Señorita está rezada por falta de ritmo. ¿Por qué? Me esforcé tanto. Está tan bien como siempre, señor White. ¡Quiero a mi abogado! Muy gracioso. Oye. Oye, hermosa. ¿Puedo invitarte a un cóctel? Claro, no me importaría. ¡Oh, no puedo llegar tarde! ¡Más rápido, más rápido! ¡Sí! Lo siento, tengo prisa. Um, entonces caminaré. No puedo llegar tarde por otros. ¡Ah! ¿Me estoy cayendo? ¡No, no, 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 no! ¡Esto no! Parece que Leo no tiene suerte. Y no va a ir a ninguna parte. Tiene que mantenerse entretenido por un buen rato. ¿Qué hacer para mantenerse ocupado mientras estás atrapado en el ascensor? Estoy dispuesto a morir de aburrimiento, lo juro. Pero hay mucho tiempo para hacer ejercicio. ¿Cuándo llegará la ayuda? Creo que estoy empezando a alucinar. Oye, tú. Sí, tú. ¡Luchemos! ¿Eso es para mí? Sí, tú. Vamos a tener una batalla en el ascensor. ¿O estás asustado? ¿Eres real? Pronto terminará. Solo necesito un poco de distracción. Cariño, perdóname. Toma, te traje un regalo. ¿Crees que esto va a hacer que te perdone? No necesito tus regalos. ¿Qué está pasando aquí? Y no me vuelvas a llamar. Cariño. Me pregunto qué hay aquí. Tuve un gran sueño esta noche. No lo creerás. Entre las nubes esponjosas estaba volando sobre una paloma. Guau, eso es fantástico. Abby es tan afortunada que su suerte le llega incluso en sus sueños. Eso fue genial. ¿Soñaste con algo? Cuéntamelo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Coman pájaros, sírvanse. ¿Esa es su gratitud? Vaya la suerte de Julia en los sueños. Coincide hasta con su vida real. Nada de nada. No soñé nada. Bueno. Delicioso. ¿Es lluvia horizontal? ¿Se ha vuelto a romper la tubería? Estoy toda mojada. Bueno, al menos detuve el agua. Otra tubería. ¡Nos vamos a inundar! Vaya, no tengo que lavar los platos. Abby se las arregla para obtener beneficios incluso de estas situaciones inesperadas. ¡Están tan limpios! Julia se queda sin nada más que envidia. Déjame ver tu boleto. ¿Entra? Julia también fue invitada a una fiesta privada. Incluso tiene un boleto en su teléfono inteligente. Pero como la ley de la mezquindad, las cosas no vuelven a salir según lo planeado. ¡Oh, no! ¡Mi querido teléfono! Lo siento, tengo un boleto, pero mi teléfono está roto. Lo siento, pero no te dejaré entrar. Pero, ¿cómo es que...? No puedes engañarme así. Que tengas una buena noche. ¿Tu boleto? Sí, solo un segundo. Oh, creo que dejé caer mi teléfono inteligente. ¿Puedo tomar prestado el tuyo para poder llamar? Sí, claro, aquí tienes. Genial. Y ahí está el teléfono inteligente de Abby. Vaya, nadie lo pisó y se arrastró hasta los pies del propietario. ¡Qué suerte! ¡Lo encontré! ¡Gracias! Aquí está mi boleto. Ya veo, pasa. Que lo pases bien. A veces los acontecimientos nos suceden como por casualidad. Pero, ¿y si es la fortuna la que nos ha acogido con la fuerza? Hola. Hola, ¿por qué trajiste un paraguas? Ni siquiera hay nubes en el cielo. Y el meteorólogo dijo que no va a llover. El pronóstico del tiempo es algo incorrecto. ¡De ninguna manera! Aquí viene el paraguas. ¡Me voy a mojar! Y voy a dar un paseo. Es bueno que tenga mi paraguas conmigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las mañanas de las chicas afortunadas y las desafortunadas? ¡Ah! ¡Me quedé dormida! ¡Y llegaré tarde a mi trabajo! ¡Estoy acabada! ¿Dónde está Julia? Se suponía que debía traer los planos hace media hora. ¡Señor White! ¡Lamento llegar tarde! ¡Oh! ¡Mi café! ¡Eso es! ¡No puedo soportarlo más! ¡Estás despedida! ¡Pero, señor White, por favor! ¡Salga! ¡Antes de que dañe algo más! ¡Me quedé dormida! ¿Qué voy a hacer? ¿Hola? ¿Qué? ¿Un día libre no programado? ¡Sí! ¡Qué bendición! ¡Qué maravillosa coincidencia! ¡Me volveré a dormir! ¡Qué maravillosa coincidencia! ¡Qué maravillosa coincidencia! ¡Qué maravillosa coincidencia! ¡Mmm! Oye, ¿quieres probar un poco de miel local? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Eso es asumbido! ¡Es un enjambre de abejas! ¿De dónde vinieron? ¡Tenemos que escondernos ahora mismo! ¡Parece que Julia ha contagiado a Abby de su mala suerte! Pero Abby no se desanima, ya que ahora todos en Instagram verán qué tan gruesos están sus labios. ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Yahoo! ¡Lo hizo! La suertuda Abby está en la cima de un juego como de costumbre. ¿Qué tal si lo intentas de nuevo? ¿Cómo lo hace? ¿Puedes repetirlo? ¡Ja! ¡Veamos! ¡Increíble! Y una vez más, ¡una verdadera máster de la botella! ¡Abi! ¡Abi! ¡Ahora! ¡Ups! ¡Algo salió mal! ¡La botella vuela como un meteorito! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡La suerte está de mi lado, como siempre! ¡Chocas a cinco! Nadie podría repetir esto. ¿Te consideras una persona afortunada? Escribe tu respuesta en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos!